ahí tenemos a pablito y ojo al detalle de la gente aquí los imperdibles y todo de la última carrera de la última carrera los imperdibles ahí en la camiseta ese es el truco para cuando vayas a las carreras que no te falten los imperdibles los dejas ahí puestos y ya está de teresa de cofrentes que hace tres meses ahí están los imperdibles bien y aquí pablito y salva y ahora ojo que salva nos viene con zapatillas de asfalto es lo que recomiendan luego le pegas una patada a una piedra y luego se te pone la uña negra y dice es que no sé qué ha pasado enzo el palo que se nos lleva la cámara enzo enzo este no toma este y aquí el señor martínez y su familia hoy que vas a hacer rebalsadores vosotros también hay ahí ya con zapatillas de trail bueno sí porque él aún no llega aún no llega para la talla dame dame el palo no si va a hacer la foto hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí ya en la montaña tenemos el entrenamiento previsto de mil y pico positivos otra vez de andar con desnivel y seguimos ahí con nuestro plan y nuestra estrategia de cara a la cdc pero hoy quería responder a un seguidor que me pico aquí todo lo que me ha dicho para responderle también en vídeo ya que me parece realmente interesante no es un mensaje tipo hater sino más un mensaje de un seguidor que me intenta ayudar pero vamos que no es la ayuda que yo necesito él me dice os pongo ahí en situación esta semana hicimos el lunes con pez hicimos gemelos y cuádrices y hemos estado una semana prácticamente pues reventado de los gemelos con muchas agujetas tanto es que uno de los entrenamientos tuve que salir a caminar y prácticamente esta semana no hemos hecho series y él me dice así textual la próxima vez te pones el compes en los gemelos hasta que revienten o los terminas de reventar uno de los principios del entrenamiento es que el trabajo de fuerza no debe de interferir con el resto de entrenamientos y añade que el trabajo de series y cuestas y todo también mejora la fuerza de una manera más específica eso es la primera parte de del mensaje del mensaje y yo le voy a responder lo primero es que yo ya le he avisado en anteriores vídeos y es que mis mis métodos o mi método para la cdc del mont blanc no se va a basar en lo que hace todo el mundo ya lo he dicho muchas veces si yo por ejemplo no hubiera hecho lo de dividir los largos en dos cosas de alimentación o ciertas cosas que hago yo y que mucha gente pues no hace yo creo que no habría sido ni top ten en el mont blanc ni catorceavo ni cuarto en la tds no hubiera conseguido muchas cosas que conseguido os tengo que decir que mi genética es normalita es decir yo tengo 68 de huevos más soy un corredor que mide 172 y pesa casi 70 kilos por lo que no estoy ya no es que en este fino pero que mi musculatura no está pensada para correr ultras y siempre he basado mi entrenamiento pues en hacer cosas que nadie hace ahora mismo para este mont blanc estoy basando mi preparación de cara a la ccc en tres puntos que para mí son súper importantes el primero la alimentación prácticamente ningún atleta de élite prepara la alimentación de una manera tan específica tan exagerada como la hago yo de hecho muchos atletas o hay pocos atletas ultras que sean capaces de hacer un durante 15 20 horas consumir pues 70 80 90 gramos de hidratos de carbono a la hora así que ese sería mi primer punto el segundo trabajar la fuerza mogollón mi objetivo ahora no es correr rápido hacer series y mejorar en ese tipo de terrenos mi objetivo ahora es trabajar durante un mes mes y medio la fuerza al máximo es decir quiero conseguir mejorar mis umbrales de fuerza todo lo que pueda al máximo a pesar de que esté perdiendo un poco de velocidad y de chispa y tercero es subir andando que sobre esto ahora os comentaré porque ya me dice él también que la ccc es corredera pero eso ahora lo explicamos voy a seguir subiendo y retomamos el tema y seguimos con la respuesta como decía al final yo voy a centrar sobre todo el trabajo de fuerza y esta persona pues también me dice que no hay que ceñirse solo pues en el trabajo de cuádrices etcétera y tengo que decirle que primero hago más ejercicios que a veces nos salen en el directo de instagram y que prácticamente eso ya son cosas cosas mías es decir los glúteos también los trabajamos los isquios también gemelos también y que vamos fortaleciendo todo como tú bien has dicho hago mucho trabajo de fuerza específica en la montaña cuando una persona se mete 8000 positivos a la semana te aseguro que ahí está trabajando también la fuerza y que simplemente utilizo el compes para complementar lo que yo considero más importante de cara a las carreras una serían los cuádrices porque es lo que más sufre las bajadas y otra los gemelos el resto pues prácticamente de isquios aductores glúteos nunca ha tenido problemas aductores los trabajamos con las sentadillas con piernas abiertas glúteos cuando agachamos el cuerpo hacia delante también trabajan bastante el glúteo el isquio y luego eso con algún ejercicio a la semana en el gimnasio más todo el trabajo de fuerza y desnivel que hacemos no tengo ningún problema si no no me habría hecho hace prácticamente nada 3000 positivos en cuatro horas y habría terminado sin problemas de aductores sin problemas de isquios y sin problemas de ningún tipo por lo que al final si he hecho 3000 positivos en cuatro horas llevo prácticamente años sin lesionarme algo algo bien estaré haciendo porque los que seguís mi canal la única lesión que he tenido en estos últimos 5 o 10 años fue cuando me rompí el cuádriceps y fue por una caída es decir así que yo creo que problemas de sobrecargas y descompensaciones después de 10 15 años que llevo corriendo si hubiera tenido algunos ya habría llegado por lo tanto agradezco mucho tus comentarios pero te digo la verdad no me sirven de mucho porque yo lo he explicado en otros vídeos yo voy a hacer lo que nadie hace porque si me pongo a hacer los flash de entrenamiento que hacen el resto de corredores que tienen un nivel igual o superior al mío pues siempre voy a ir un paso por detrás entonces pues yo busco trabajar las cosas que ellos no trabajan la alimentación la estrategia el material el subir andando que muchos élite suben todo corriendo pero si ellos van corriendo y yo puedo ir detrás suyo andando para mí eso es una ventaja y de hecho lo podéis ver o te recomiendo que veas mi último vídeo de la OCC 2019 en la que voy cerca del top 20 y yo voy andando y los corredores de delante y de detrás van corriendo y estamos hablando de corredores de una carrera de 50 kilómetros con 3000 positivos en las que yo voy andando y ellos corriendo por lo tanto tampoco considero que lo que hago de andar tanto sea negativo cuando yo puedo ir andando al ritmo que otras personas ir corriendo eso me desgasta mucho menos y luego pues puedo bajar y puedo correr mucho más rápido aún así entiendo tu postura porque tú a lo mejor eres licenciado has estudiado tienes la teoría súper clara pero igual que mis entrenamientos nunca hago largos de más de dos horas y media a tres y hago muchas cosas que otros nos hacen una cosa está en la teoría y otra en la práctica también la teoría recomiendan ir bebiendo de 200 o de sorbito en sorbito para que no siente mal yo me bebo los botellines enteros también dicen que más de 60 70 80 grados de otra la hora no se puede hacer y yo lo hago sin problemas por lo tanto todos los que me seguís en el canal ya sabéis que yo intento hacer cosas que se escapan un poco de lo normal y prácticamente pues después de eso mal mal no me está yendo y de cara a la ccc que que ya lo hemos corrido en dos ocasiones hemos pasado por ahí otras dos veces en la OCC y otras dos veces en el UTMB el circuito más o menos me lo conozco como para saber dónde puedo aprovechar yo mis puntos fuertes y los débiles y nada ahí vamos ahora llevamos 400 pues 429 positivos nos falta otra subida más y nos vamos a casa que tenemos mogollón de trabajo y ya os respondo a la última parte que me comenta este chico y para terminar de contestar al chico este la última frase que me dice es que en una carrera como la ccc que tiene muchas subidas del 5 o 10 por 100 el andar no sirve de nada y que si no corres no puedes hacer top 10 ahí en la ccc que si fuera una carrera más larga así pero que si no no a ver estamos hablando de que la ccc es una carrera que tiene 100 kilómetros 6000 positivos y que por cada media maratón tiene 1300 positivos la gente que corre sabe que una media maratón con 1300 positivos pues correr correr todo a no ser que seas un nivel mega top es difícil pues imagínate que tienes que encadenar 5 medias maratones con 1300 positivos cada una o 1200 1200 y poco y encima correr la mayoría de todas las subidas pues obviamente para mí es imposible es decir está claro que en la ccc hay muchos tramos de correr porque tiene la primera subida cuando sales de ya del pueblo la subida al gran gol ferret esta luego tiene bayorcin trien y la subida de champenlac ya tiene más la última la última subida ya llegando a la a la fregeré o fregeré es decir tiene pues 5 subidas pero son 5 subidas cada una de de 3 a 5 o 6 kilómetros a una pendiente media del 20 por 100 20 20 y poco por 100 que al final pues eso te salen pues 30 35 kilómetros muy duros de subida está claro que luego hay muchas partes que se puede correr o subidas mucho más suaves cuando yo digo que voy a entrar al andar no significa que si viene una subida suave la vaya a caminar eso ya es tener un poco de cabeza y de conocimiento pero cuando yo digo de entrar al andar me refiero pues en las subidas andar lo más rápido posible obviamente si viene un falso llano del 3% lo voy a lo voy a correr pero en fin eso yo creo que ya no hay que tener mucha inteligencia para saber que no voy a andar todas las subidas sino me refiero a las subidas duras el 10% yo lo considero ya una subida para andar tú a lo mejor eres un nivel pro eres un top 5 o top 10 en la cdc y en una cara de 100 kilómetros pues las subidas del 10% pues también las corres pero vamos yo te digo que cuando llevas 6-7 horas en las piernas las subidas del 10% te cuesta por lo menos a mí me cuesta correrlas porque el último tramito cuando vas a hacer la última subida a la flejeré que es así un medio falso llano del 5 o 6% a mí ahí me toca hacer el caco y estamos hablando que en la OCC he quedado el 20 y poco si a eso le sumamos que es el décimo año que voy al Mont Blanc te aseguro que todas las subidas más o menos me las conozco como son porque he hecho cada subida por lo menos seis veces o siete veces cada subida y hay que decir que la última parte de la cdc es la última parte del Mont Blanc que la hemos hecho dos veces la cdc la hemos hecho otras dos más luego la OCC otras dos es decir como mínimo estas subidas las hemos hecho seis veces en carrera más todos los años que hemos ido ahí que más de una vez las hemos hecho entrenando pero que ya te digo que no tienes que compartir mi forma de entrenar y eso tú entrenas como a ti te des la gana yo voy a hacer esto ya lo sabéis entrenar el andar la alimentación y como no el trabajo de fuerza a partir de ahí que salga lo que quieras ¿y por qué entreno esas tres cosas? pues por lo que he dicho ya muchas veces la alimentación porque si no entras la alimentación no puedes comer y si te quedas sin energía pues estás muerto el subir andando porque para mí son subidas súper duras y yo las tengo que andar y el último el de el del gimnasio y fortalecer por lo que ya sabéis las bajadas son bajadas muy correderas se pueden bajar a ritmos cercanos a los cuatro minutos el kilómetro y tienes que tener piernas para que se desgaste lo mínimo posible la musculatura a partir de ahí tú entrena como quieras yo voy a seguir con lo mío y ya lo que salga saldrá en la carrera y ahí vamos entrenando pero por lo menos si no te he enviado sin exagerarte 100 whatsapps a ti a Cris y por el facebook imposible se me han borrado mogollón de teléfonos pero mogollón porque el del nicolás le llamé para que me lo diera porque tampoco lo tenía el de tu hermano se me perdió también no sé lo que digo pues contesta alguna vez tres años intentándote contestar tres años ahora se hace loco pero tres años escribiéndole por whatsapp cada dos o tres meses le escribía no me contesta le escribo a Cris no me contesta le escribo por el mes en el... tampoco me contesta ya lo estás de loco y dice que lo has perdido no tengo tu teléfono seguro aquí está uno que se está viendo de loco si cabrón me lo grabas todo me tiene bloqueado en el whatsapp y me dice mentira porque tiene todo no tiene nada de bloqueo que haya perdido el teléfono es una cosa pero bloqueado no lo bloquea me tiene bloqueado desde hace cuatro años y ahora me dice que ha perdido mi teléfono mira que cabrón se ha comprado la tres y seis hombre y osea que los whatsapp aunque no tengas el número llegan eh esto lo sabes no ven Nico Nico fíjate lo que dice Juanito que había perdido mi número y llevo tres años o cuatro años intentando hablar con él y no me coge ni el teléfono ni el whatsapp ni el messenger del facebook eh si cabrón puedo poner luego las capturas de pantalla del whatsapp eh desde dos mil... dos mil dieciséis, dos mil diecisiete como mínimo dos veces al año le escribía para ver si me había quitado el desbloqueo y nada si o no? si me voy a comenzar a hacer loco te estoy buscando tío si si busca busca si es que no tengo tu teléfono ya normal pues lo bloquearía si no bloquee nada no bloquee nada si mirándonos una foto porfa si luego la bloqueas esto mentira eso luego te debo decir que la he arreglado con el youtube si si luego es que lo voy a poner en las capturas ya veréis bloqueado en todos los sitios seguro que me pone esto de... en fin el sabra como tiene conocimientos de estos rollos haker de esto de la red oscura y todo eso seguro que me ha hecho algún bloqueo especial para que no lleguen mis whatsapp o algo yo te he parado y te he saludado podía haberte tirado piedra hombre normal esto ya sería muy descarado que el paso por el like no me salude madre mía ah pues hemos salido guapos y todo hombre ¿cuanto llevo ahí? yo poco yo llevo toda la vida corriendo yo llevo toda la vida corriendo bueno yo llevo toda la vida corriendo jajajaja 9 y 1300 ahora 1990 pues sale no me salen tanto como las cabras tuyas pero... madre mía que loco no hay que encerrarse aquí bueno nico ahí lo has visto eh venga come bien eh luego probaremos cuando llegamos a casa enviarle otro whatsapp a ver si... voy a dejar de grabar que me va a decir secretos espera espera terminando bueno terminando llegando a casa yo he las sensaciones espectaculares eh para que os voy a engañar no vamos tampoco muy fuerte pero vamos super bien y lo que decía de Juanito o sea lo que digo de que por algún motivo que ni él lo sabe ya me bloqueo pues es así nosotros éramos yo me acuerdo de la primera vez que conocí a Juanito que me escribió para para entrenar y él pues se acababa de hacer o estaba super petao y le dije pues Juanito hazte una analítica y se hizo una analítica con el médico que que muchas veces me lleva a mí le pregunto las dudas con Darío se hizo una analítica después de de la CSP y Darío que es un médico que está especializado en cardiología y en deporte dijo que fue la peor analítica de las que había visto no recuerdo mal pero creo que tenía la ferritina que son los depósitos de hierro en el cuerpo por debajo de de 10 a 3 a ya a 5 o a 6 y y Darío fue fue claro dijo Juanito en esta carrera en la CSP que son las que acabas de hacer de 120 kilómetros con 5000 positivos te la has jugado con estos niveles de analítica te podría haber dado algo y haberte quedado ahí en los años que llevo de médico pocas veces he visto una analítica con esos niveles de de ferritina tan bajos eh prácticamente eso casi a cero ya no tenía porque hay que diferenciar entre el hierro que normalmente el hierro es el lo que tenemos en ese momento en la sangre y la ferritina que son los depósitos de donde el hierro coge y carga pues él ya estaba a cero yo a partir de ahí empecé a entrenar a Juanito y como yo ya más o menos lo conocía pues no le dijimos que que parar de entrenar y estuvimos pues un par de meses pues pues entrenando super suave le dio eh o le recetó hierro vitaminas y todo y una de lo que le recetó a ver cuidado a ver vale vale una de las cosas que le recetó fue Kylor 80 creo que es que es un hierro eh que se asimila super bien y ya a los dos tres meses volvió a estar con los valores normales a partir de ahí empezamos a entrenar juntos bueno ya estamos entrenando pero a entrenar un poco más en serio y a partir de poco más pues ya volvió a la CSP con mejores sensaciones no me acuerdo si podium en su categoría hizo podium en el rincón hizo mogollón de podiums en categoría siempre master y y super bien quedábamos para entrenar íbamos a la piscina para ir a las carreras para almorzar para ir al gimnasio hay al Forma Sport en fin era pues como cuando estaba Josep que quedábamos todos los días hasta que un día de repente desapareció pero desapareció desapareció es decir de de no saber nada 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 de él pero pero nada es nada le escribía por whatsapp no me contestaba le escribía a la mujer tampoco me contestaba le escribía por facebook no me contestaba y ya está y así 3 4 años hasta que hoy nos lo hemos encontrado en el entrenamiento pero en fin son cosas que esto me ha pasado también con con algún otro corredor eh con David con David Almenar también hubo una época que se rayó pero también hay gente que se toman muy fuerte los entrenamientos por lo que sea se agobian nos estresan y ya pues David Almenar me acuerdo que dejó en su época de correr y entrenar y ahora ha vuelto pero en fin no sé qué pasará con Juanito pero él tenía cualidades lo que pasa es que él es más de lo que llamo yo de la vieja escuela de meter volumen volumen kilómetros y kilómetros y claro pues eso cuando era joven pues lo llevas bien pero ya cuando eres master no se lleva tan bien pero en fin a lo mejor en un futuro volvemos a coincidir porque ahora lo veo ya imposible pero que conste que que a Juanito lo aprecio mogollón eh a pesar de que desapareció y ya está eso fue un poco la historia con Juanito hemos hecho entrenamientos de estos de dos mil dos mil y pico positivos porque Juanito es una persona que aguanta lo que le eches antes muere que se retira entonces para entrenar da igual que llueva que haga calor que esté enfermo es una persona que si tiene que entrenar nunca te va a dejar tirado a no ser que se le cortocircuiten los cables y como pasó desapareció pero nada yo voy a terminar mi entrené que oye soy las sensaciones super buenas así que mal mal tampoco lo estaremos haciendo el resultado de aquí a dos meses en la meta del Mont Blanc tiempo a batir doce horas si bajamos de doce horas habrá sido buen resultado independientemente de la posición pero yo creo que de doce horas cien kilómetros con seis mil positivos se puede bajar vamos a ver vamos a ver y que no 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 no